Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Siney por si no me conoces y el día de hoy traemos otra vez esa sección en el canal donde probamos cosas raras que encontramos en el supermercado y por qué no, siempre están en lata, no sé por qué. Y si ustedes han visto mis anteriores vlogs han podido notar que me encanta el seco de pollo, bueno de pollo, de chacho, de chivo, de cualquier cosa. Seco de pollo con maduro y arrocillo. Y encontré esta latita de acá que dice que es seco de pollo, así que tengo super curiosidad en saber si está bueno o no, porque señores si está bueno yo más nunca voy a hacer seco de pollo y lo digo como si yo lo hiciera, realmente lo hace mi novio, pero yo me uno a su causa y me encanta, así que como hashtag con los flojos compraremos esto si de verdad está bueno, así que hay que probar eso. Y bueno chicos, ya estamos aquí a punto de probarlo, pero no solo vamos a probar lo que les comenté del seco de pollo, sino que también encontramos esta lata que se llama estofado de carne, así que vamos corriendo a probarlo porque me muero de hambre. Vamos a intentar abrir las latas. Huele rico, te diré que huele rico, pero no me huele seco. Olvídate, necesito comer primero para poder abrir una lata, por favor producción, hagas una dieta. Le acabo de decir a producción que me traía solo el seco de pollo y me dijo, ¿y el arroz? Y yo le dije, no, el arroz no quiero, quiero probar el seco. ¿Y cómo vas a probar el seco sin arroz? Y bueno chicos, aquí tenemos los platos servidos. Según la lata, teníamos que calentarlo 4 minutos en el microondas y tenía muchas dudas con el seco de pollo porque pensé que era como el pollo en cuadritos o algo así y no, resulta que son las piezas. Pero debo admitir que no me gusta nada como huele, no me llama a comérmelo, huele raro, huele a todo menos seco. El estofado de este de carne que les digo tiene mejor pinta, según yo. Pero bueno, vamos a ver, miren como les digo es como, hay un muslito y esto ¿cómo se llama? ¿Cuadril? El cuadril, ok. ¿Cuál nos comemos? ¿El muslito? No, el cuadril, no sé. Ajá. Y aquí lo tengo con arroz, por cierto. Y con arroz blanco porque sin ahí no le gusta el amarillo. Barcelonistas desuscribiéndose de mi canal en 3, 2, 1. Es que no sé, no me huele, a ti te huele a seco, a mí no me huele a seco, a mí me huele a una cosa, ah bueno, debo admitir que si trae su cosita de como licuadita. Quiero leer en la lata los ingredientes porque estoy casi segura que esto trae tomate y el seco no lleva tomate, ¿verdad? Cereza de pollo, agua, cebolla, pasta de tomate, cilantro, sal, pimiento verde, ajo, achote, glutamango de no sé quién y especias. Ok, así que vamos, vamos a probar. Creo que primero el pollito solo. Bueno, el pollito está bien suavecito. No sabe a seco porque no es ácido. No tiene fruta. Bueno, a ver, les diré que el pollo tiene como una textura rara, no es como un pollo normal, sino que es como que, ¿cómo les explico? Ahorita producción me va a ayudar, ¿verdad? Vamos a ver. No, no es como, se te deshace raro en la boca. Esto es un pollo guisado, pero no tiene nada que ver con el seco. No sabe a seco porque no tiene ni naranjilla, ni cerveza, ni maravillacuyá, ni esas cosas que se le ponen seco. Ni tamarindo como le pone Carlos al seco. Lleve el tamarindo a libra, lleve, lleve, para el sequito, lleve el tamarindo a libra. ¿Tú le pones el tamarindo al seco? Sí. ¿Eh? Se le pone el tamarindo al seco al pollo. Sí. Vamos a darle la prueba a producción. Producción. ¿Cuál es el veredicto producción? Es un estofado de pollo, no sabe a seco. Es un estofado de pollo, no sabe a seco. Es mojado, pero no sabe a seco. Pero bueno, para salir al paso. Pero, es que no sé. Ahí la textura tiene el pollo algo que no... Está muy incocionado. Sí, está raro. Obviamente, pues, no va a ser igual natural como que vas a la tienda, bueno, a la tienda no, a la ataguarita, a la hueca y te compras el seco de pollo o el estofado de pollo. Esto es enlatado, pero realmente, si tienes mucha hambre, es comestible. Tampoco sabe mal, no sabe mal. No, no sabe mal tampoco. No sabe mal. Pero es que tiene algo ahí que no... Ahora, de este lado, le voy a poner lo que es el estofado de carne. La diferencia entre el seco y el estofado es que el estofado tiene como papitas, tiene guisantes, tiene zanahoria. Y este es de carne. Y tiene bastante papa. Se ve mejor y huele más rico. No sé por qué. Trae carne, papa, pasta de tomate, agua, zanahoria, arvejas, condimentos, cebolla, pimiento, ajo, sal, hierbita y no sé qué. Vamos a probar un pedacito de la carne. Uy, la carne está súper blandita. Se sabe bien. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Uy, esto parece que me he dado un hospital. Y el salto. No. No probé la papa, ¿no? Yo sé que me he dado un hospital. Echamos un... Mmm, puede rescargarme en esta vaina. A ver, que la papa es papa y sabe a papa. Pero la carne... Mmm, mmm. Producción, ven para que pruebes. Menos mal que hicimos comida aparte, ¿eh? Comida de hospital. Comida de hospital, ¿verdad? Esta vaina le falta su condimento, le falta sazón. A todos le falta un toque de sal, de pimienta, de pizzaquillo. Menos mal que las marcas a mí no me patrocinan estos videos porque así puedo decir libremente lo que es. Los productos no es que estén malos, incomibles. El problema es que le falta como sal, como cosa, como que condimentarlo. Porque obviamente me imagino que ellos lo hacen como muy estándar, como hay personas que comen menos salado, amasalado. La carne sí me sabe mucho a hospital, a hospital, sí. Está bueno para salir de emergencia, pero ya tú sabes que tienes que condimentarlo un poco. Sí, 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 sí. O sea, el seco no es seco. Eso es estofado de pollo. No, no, no es seco porque no tiene el amarguito, el seco que saben característico. O por lo menos el que yo como siempre es así y no me sabe a eso. Y yo le pondría picante porque todo con picante sabe más rico. A ver, vamos a dar nuestro veredicto final. Yo de verdad no me siento muy bien en este video. Yo pensé que iba a comer sabroso. Y no estoy así como que, mmm, qué divino. Menos mal que hicimos comida aparte. Más salvable, entre el seco y el estofado, el seco está mejor. El precio, el precio yo no me acuerdo porque esto yo lo compré hace tiempo y lo tenía en la cocina. Pero que eran como 3, 4 dólares cada uno. O sea, tan barato tampoco es. O sea, te sale lo mismo que ir a una hueca y comprarte tu plato de seco en 3 dólares o 2.50, depende de dónde. Y aparte que te trae arroz inmadurito. En una puntuación del 1 al 5 yo a este seco le doy un 3 y a este estofado le doy un 1.5 o 2 máximo. No sé, opinen acá abajo en los comentarios si ustedes han probado estos productos y qué tal opinan. Porque tengo sentimientos encontrados. O sea, no es que están horribles, pero están comibles. Pero no era lo que yo esperaba. Pero hashtag la decepcionada. Creo que producción no está tan contento como en otros videos por querer comerse el restante del video. Yo creo que la finalidad de estos productos, aparte para poder sobrevivir en un apocalipsis zombie, es para personas que tal vez son muy adultas, que no pueden cocinar. O personas como yo, que somos muy vagas y que no podemos cocinar porque no tenemos tiempo. Yo creo que da el apuro. Comida para apuro o para personas que, bueno, no puedan cocinar en algún momento. O que venga un zombie atrás tuyo. Ya ha llegado la parte de los saluditos. Vicente Diciembre Taylor Cervantes Top Ferándula Delia Varas Kevin Pino Azumi Tircio Kiebet Zamora Gabriela Alcibar Carmen Valverde Scarlett Pico Valentina Delgado Florencia Eugenia Ashley Alava Jocelyn Dolores Genesis Verónica Blanca Priscila Yanela Vara Y Gabriela Quelal Ya saben, chicos, si quieren recibir saluditos para el próximo video, solo tienen que interactuar conmigo en todas las redes sociales y probablemente los saluden para un próximo video. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que te gustara. Dale like. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Si no lo has hecho, es súper fácil dándole un botoncete que dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador, pero también estamos haciendo ahora unos miércoles random, así que de vez en cuando vamos a tener video extra. Entonces es importante que tengas la campanita pues para que YouTube te avise. Pero si no, no te avisa y te quedas sin saber nada. También déjame aquí abajo en los comentarios si has probado alguno de estos productos. Si te gusta el seco de pollo, ¿cuál es tu favorito? ¿El de pollo, el de chancho, el de chivo o el de carne? Yo creo que el de pollo y el de chancho. Es que el de chivo, no sé, no puedo decir, todos están buenos. En fin, yo te mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!